El director de la organización de hoteles y turismo, Jim Happel, da complementar la observación del aeropuerto. Ajá, te dice que en octubre está una buena luna para el hotel también. La filosofía para mejorar el cinema es lo que la cámara de hotel está producida en la entrada. El CEO de Ajá ha calificado octubre como una luna fuerte y la espera de la continuación de esa aquí. El cifra de mucho crecimiento no obstante el hecho que el tarifero de un hotelero está más alto. ¿Qué es lo que los hoteles están haciendo ahora? Es focusing en mejorar la renta de room en un intento de mejorar la renta de revpar. Y, desde ahora, a partir de ahora, hemos visto un aumento de 20% en revpar comparado a los mismos años de 2013. Y eso continuó en octubre. El ocupaciones fueron un poco más, pero básicamente los hoteles que hemos conseguido obtener un aumento de renta de revpar. Y eso se trasló a un aumento de revpar, que es básicamente la estrategia que todos estamos haciendo. Todos estamos en acuerdo con esto. Esto es algo que va a ser beneficio, no solo para la industria, sino para la comunidad como unidad. Y eso es algo que va a ser beneficio. Gracias.